Este fin de semana Hiperwally nos sorprende con propuestas para iluminar diferentes sectores del hogar y lo hace con veladores y lámparas que reúnen los objetivos de funcionalidad y decoración. Las bases de cerámica artística amalgamando acero inoxidable son interesantes opciones que conjugan lo clásico y lo moderno. El detalle de distinción lo dan las pantallas de género sedificado. Del mismo estilo se ofrecen lámparas de pie y también para completar la deco del living o estar. Ideales para un dormitorio son estos veladores con bases de cristal y platil que exhiben lámparas en hilos de organza en colores claros que permiten una mayor difusión, pero también hay versiones del mismo estilo con pantallas negras que otorgan sobriedad y seriedad al ambiente. En imágenes lámparas para escritorio con pantallas de lienzo muy funcionales con brazos móviles que permiten direccionar la luz a gusto de la necesidad. El cristal en su máxima expresión se luce en estas lámparas que exhiben bases y pies del mismo material. Completan esta propuesta de máxima elegancia pantallas de hilos de organza y lurex. Como siempre le decimos, lo que se ofrece en estos minutos de televisión es sólo una pequeña muestra de lo que podrá encontrar en la planta de hiperguali. Hasta la próxima semana.